Para este martes 17 de enero, donde por fin se pudo ya confirmar la partida de Gabriel Soazo a un mercado muy interesante, al fútbol francés, al Toulouse, equipo que viene ascendiendo a la Ligue 1 y que está ahora en la medianía de la tabla, ahí en el décimo segundo lugar, incluso viene de empatar con el Stade Brest en la última fecha. Una tremenda decisión la que ha tomado el ex capitán de Colo Colo, ¿por qué? Porque la Liga Francesa está dentro de las 5 o 6 mejores competencias de Europa en este minuto y aparte porque abre un mercado muy interesante, ya no es el primer chileno que llega a Francia, está ahí con otro carácter, con la condición de figura, Alexis Sánchez, está también hace muchos años ya Guillermo Maricá, pan y pan, en un Mónaco que intenta merecer temporadas tras temporadas y ahora se suma Soazo. Eso quiere decir que vuelve a abrirse un polo para el fútbol chileno, tal como en su minuto fue México después del 7 a 0 de la Copa América del 2016, tal como antes a principios de este siglo fue Italia que compraba jugadores como Orellana, como Luis Jiménez, cuando recién estaban emergiendo en la serie menores y tal como en su minuto también lo fue España con una alta presencia de futbolistas locales. ¿Cuál es lo más trascendente y lo más importante? Es también la cualidad propia del futbolista, porque jugadores como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Sarangues, Claudio Bravo, están hechos para jugar en grandes equipos. Era inevitable que llegaran al Barcelona, que llegaran al Manchester City, que tuvieran el éxito que han tenido en sus carreras, pero cuando son jugadores de la media, más bien estándar, los que abren ese mercado, la verdad es que ahí la cosa se vuelve interesante. Y ojalá que lo pueda consolidar Gabriel Suazo, como también está ocurriendo en Argentina, donde hay jugadores como Guillermo Soto, que también llegaron sin un gran nombre y que han ido ganando ese espacio. Esperemos que a Echeverría le pase lo mismo a San Lorenzo. Oportunidades que no existían antes. Después de la pandemia, el mercado quedó completamente cerrado, pero ahora poco a poco nuestros principales valores convienen a instalarse en fútbol más competitivo que el chileno. Con los titulares arrancamos la presente edición de Red Goal en la clave.